Una supuesta posesión demoníaca ocurrió en mayo de 1953 cuando Clarita Villanueva, una joven de 17 años encarcelada en la cárcel de la ciudad de Manila fue mordida y atormentada por dos entidades demoníacas El pastor estadounidense Lester Sumroll voló a Manila, Filipinas para liberar a la niña de los malos espíritus El caso ha sido ampliamente y sensacionalmente informado en todo el mundo Hola, soy Madel Sosa por si no me conoces Se dice, se cuenta que Clarita Villanueva, cuya madre era espiritista y adivina nunca conoció a su padre cuando tenía 12 años su madre murió, obligándola a una vida de prostitución No tenía una familia inmediata que la cuidara y se convirtió en vagabunda Desde su hogar en la provincia de la isla se dirigió a la ciudad capital de Manila en ese verano de 1953 en busca de su padre y se estableció en el distrito de Malate Clarita frequentaba los bares, tabernas de la ciudad y solicitaba hombres para la prostitución Una mañana por error ofreció su servicio a un policía vestido de civil y fue encarcelada en la prisión de Old Bill Bird, ahora cárcel de la ciudad de Manila ya que era menor de edad y la prostitución era un delito en esa ciudad Según el nieto del juez que llevó el caso de Clarita ella estaba poseída en medio de una audiencia Clarita describió a sus agresores como un hombre moreno, muy grandote con el pelo rizado en todo el cuerpo y un cuerpo con rostro angelical y gran bigote Clarita Villanueva fue arrestada por cargos de vagancia sin embargo no estaba claro si también fue arrestada por cargos de prostitución Clarita estaba rodeada de unos 100 médicos especialistas, enfermeras y periodistas según Rodolfo Nazareno, periodista de United Express, registró El primer día el pastor Lester Sombró y Clarita Villanueva se encontraron y la niña manifestó su odio hacia el pastor y Dios e hizo declaraciones blasfemas El alcalde de Manila, Arsenio Lacson, que recibió informes sobre el incidente ordenó que trajeran a Clarita a la morde de la ciudad para que pudiera verlo por sí mismo A los 15 minutos de sentarse junto a ella aparecieron marcas de mordeduras en su dedo índice y cuello Lacson dijo que vio las marcas de dientes humanos donde Clarita había sido mordida y que no fue hecha por ella Lacson estaba sosteniendo sus manos cuando fue mordida Clarita había sido examinada y fue declarada mentalmente sana Después de tres días de confrontación Sombró le afirmó que el milagro de Dios se le vino encima y que Clarita dijo, él, o sea el chamuco, se fue por ese camino y se fue según los informes al tercer día de la última vez que los demonios la atormentaron antes de huir derrotados Se dice, se cuenta que Clarita estuvo una temporada después de estos episodios en hogares de acogida No volvieron los ataques Jamás quiso dar entrevistas y mantuvo la fe que había profesado Pero sí sucedieron cosas raras El jefe de guardia de la prisión que no creía en lo que estaba ocurriendo terminaría muerto unos días después El médico aquel que venía insistiendo que todo era producto de su imaginación Un par de días después de lo dicho fue encontrado muerto en su oficina por un paro cardíaco a la edad de 40 años estando sentado en su escritorio Finalmente se fue Clarita a su tierra natal donde se casó con un granjero y tuvo dos hijos Los demonios nunca regresaron Y también se dice, se cuenta que murió en el año 2009 o 2010 en Manila I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we can feel